Logramos la captura de dos individuos que intentaban cometer una serie de hurtos en distintos lugares de la ciudad. Los hechos iniciaron en el barrio Belén La Mota, donde un ciudadano observó a dos hombres en motocicleta acercarse a un vehículo detenido en un semáforo y amenazando a sus ocupantes con un arma de fuego para que les entregaran sus pertenencias. Un ciudadano que estaba en el lugar se dio cuenta de lo ocurrido y alertó de inmediato a las autoridades dando detalles sobre lo ocurrido y sobre los sujetos. La respuesta rápida y efectiva permitió capturarlos tras una persecución que concluyó con la intersección en la 30 con la 65. Durante esta operación se les decomisó un arma de fuego y se inmovilizó la motocicleta utilizada para cometer estos delitos. A estos dos bandidos los dejamos a disposición de la justicia. Con autoridad y orden estamos construyendo el camino hacia la tranquilidad.